MALLAS DE PELO Acá estamos de vuelta, con otro video Hoy vamos a hacer, para empezar, la parte del pelo Que quedó pendiente Pero antes tenemos que comportar mallas de pelo Yo tengo las mallas acá No esperen demasiado Porque obviamente estas cosas yo las hice en segundos En Blender Así que no esperen el desarrollo Bien Entonces, tenemos en mallas Voy a crear un documento Con un director llamado MELKERS Y otro llamado FEMALKERS O el nombre Que es el explicante Entre lo masculino vamos a poner Estos dos Y quiero que seleccionen el esqueleto que teníamos antes No les hice un esqueleto propio Podrían tenerlo tranquilamente Pero no es el objetivo de este tutorial Hacer un pelo con el esqueleto Y le dejamos que crea su propio material Ahí está Ahí está Bien Y al igual que hicimos Por ejemplo acá Que pusimos el FICICAL ACCEPT Separado Vamos a hacerlo Bien Ahí estamos Y ponemos este y este Ahí está Ahí está El material lo llamé de otra manera Se llamó Si Porque no es bobe Es MELKER Y BLACK Porque Si lo abren Es Ultra simple No tiene nada No es el objetivo De que tenga algo Y le cambian el DEFAULT A NEGRO Bien Ahí está Fíjense el detalle del pelo ¿Cuánto me esforcé? ¿Cuánto tiempo le dediqué a estos pelos hermosos? Les voy a hacer llorar Este es el pelo 1 Este es el pelo 2 Si Ni me molesté siquiera Creo que fueron Menos de un minuto en blanda Si De nuevo El objetivo de esto Es que funcione como press holder Si Como lugar De prueba Para ver si funciona No No esperen que yo le suba Más yo profesionales De ningún tipo Vamos a female Lo mismo Lo ponemos en Female Air Esqueleto Si Importo Bueno Esto más que nada Yo lo acomodo Si Ustedes acomodanla Como quieran Que quieran Esto acá Si Al female le puse Female Air Si Female Air Black Female Air Black Si Lo haríamos Misma historia Si Esto tiene que ser negro Para que sea mejor Para que sea mejor Probablemente No Y miren mis pelos Super super trabajados Si Me reforce Básicamente agarre la cabeza Le levanté un poquito Le elimine todo lo que faltaba Y ya estaba Y quizás acá lo estiré un poco Pero nada más Es como si fuese el cuero cabelludo Más que el pelo Bien Tenemos nuestras mallas Bien Ahora ahí Creo que Habíamos arrancado acá Si ¿Recuerdan? Y no teníamos malla Vamos a poner una malla Para que vean El error que ocurre Si vamos a agarrar el primer pelo del masculino Lo voy a poner No Esto es sin pelo Perdón Acá está Y fíjense lo que me pasa Fíjense que Fíjense que Ya me marcó Como que este no está activo Porque este no es peladora ¿No? Lo ven que pasa El pelo quedó en el medio y torcido Vamos a solucionar eso Eso no es un problema Del sistema Es un problema de que Acá Nosotros pusimos Al pelo En el socket Si Que se lo habíamos creado En el Esqueleto Por lo tanto Tenemos que acomodarlo desde acá Desde ahí Yo puedo venir acá Si Add preview Si Y ven que se ve mal Entonces Primero La rotación relativa Lo voy a poner menos 90 Si Ahí queda más o menos Lo que está Y de altura Esto no lo haga Por favor no lo haga Así Hágalo Pongan 10 Así ven otro error Después Si Ahí está Lo ven Menos 90 Dejenlo Esto está mal Y va a saltar un error Pero déjenlo Ahora Funciona perfecto Fíjense lo que pasa cuando yo vengo Además del segundo También funciona perfecto Es este pelo Es este pelo Es este pelo Pero cuando vengo Voy a dejar los otros Por un lado Cuando vengo al humano A la humana Perdón Ahí estamos El primero El primero es pelada O calvo O sin pelo El segundo es el pelo 1 Y el tercero es el pelo 2 Entonces Esto no funciona ahora ¿Ven? El código Si funciona El problema Cuando cambio Miren esto Tengo un problema Cuando vuelvo Está funcionando Pero No estaría funcionando Para la mujer Fíjense que los bordes Funcionan ahora Todo está funcionando Correctamente ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Si? ¿Por qué no lo puedo solucionar Desde acá? Lo que está ocurriendo Es lo siguiente Si yo pongo acá Si Por ejemplo Un pelo de mujer Que en realidad es una Malla esquelética No me explica mucho Si Ahí estamos Si Ahí estamos Si Ahí estamos Ahí estamos Si Por alguna razón No me la está mostrando A ver Voy a cerrarlo Un segundito Voy a cerrarla acá Lo que pasa es lo siguiente Este es el socket Bien Está más o menos A esta altura Porque yo la subí 10 Voy a ponerle 0 de vuelta Esta Está más o menos Acá Si Estas son las orejas Está casi terminando Ahora Este esqueleto Lo usamos también Para el Manequen femenino Si cambiamos al manequen femenino Si cambiamos al manequen femenino Si cambiamos al manequen femenino Si Si uso el mismo esqueleto Si Si uso el mismo esqueleto Para los dos maniquines Voy a tener que hacer algo extra Cuando yo le Ponga algo en el pelo En la espalda O donde sea Porque la manera con la que lo ubica Fíjate acá se ve bien Ven que aparece como acá abajo De lo que terminaría siendo esta oreja Aquí en el femenino Es acá A la altura de la oreja Si lo ven ahora Está más arriba El de la mujer Si Por Como Como comprimió Si La malla Al esqueleto Quedó más arriba Eso no No es un problema Si Pero si es un Problema nuevo O sea no es un Es algo que esté mal hecho Si Ahora ¿Cuál es la ventaja de usar un solo esqueleto? Es Infimilidad Es muy Muy cómodo usar un solo esqueleto En vez de un esqueleto para masculino y femenino Las proporciones quedan hermosas cuando vos tenés un esqueleto para cada género Pero ustedes se pueden pensar que tienen que cargar Varios NPCs en el mapa Ahí marco una diferencia entre tener un esqueleto 2 Si Y Esto del pelo se puede solucionar sin toquetear demasiado Entonces Yo les voy a explicar cómo hice yo A mí O sea Cómo hice Cómo me hubiese gustado Alguien me dijo No mira Martín Esto no lo haga Tenés que poner Create my shot socket Si Para que sea de malla Te vas al pelo Si Y en el pelo Vamos a abrir El panel de tail Cuando me vengo acá abajo Si Yo ahora puedo cambiar Si le pongo acá también Create my socket Una altura para este Por ejemplo 10 Y esa altura No se Ve acá Si Entonces Después venís a De la mujer ¿Dónde estás? Haces lo mismo En los details Y acá le pones el concept ¿Cómo va a sonar? Es la altura que llega Que coloco la hoja Bueno Este tiene 10 Este tiene 6.5 Este no tiene nada No funciona No funciona Si Si Por alguna razón No me lo toma Si Realmente no He probado de miles de maneras distintas No me lo tomas Si Voy a volver todo como estaba antes El esqueleto es el que le da prioridad Si Voy a sacar El esqueleto O mejor dicho El socket de esqueleto es el que le da prioridad La caída de acá no lo pueden solucionar Lo pueden solucionar en Blender o en el programa Y levantar esto Si Lo pueden hacer tranquilamente O sea no No hay ningún impedimento Pero Yo lo hice Así En minutos Justamente porque quería introducir ese error acá Porque quería mostrarles a ustedes Como se soluciona Entonces Yo tengo el socket Yo tengo el socket Yo tendría que levantarlo Hasta 10 Si Hasta 10 Cuando se trate de varón Entonces Voy a ir al Acá Change body image Y cuando tendría que hacerlo Después de que yo cambie la malla Si Y puedo hacerlo Antes de que yo Actualice el dato En nuestro accionario Entonces Vamos a correr acá Y vamos a cambiar acá Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar nuestra Local body part Y le vamos a hacer Is equal Inund Pelo Si Ahí estamos Que quiere decir esto Estamos cambiando la malla Un pelo Si Vamos a hacer algo Extra Si no Vamos a hola Por el lado voy a poner Esto Voy a sacar el local body part Dentro de Un nodo Ahí Ahí estamos Y esto Para acá arriba Y esto va a ser body part Ahí estamos Y esto va a ser Fix error Ya voy a dejar esto como estaba Entonces acá adentro Que vamos a hacer Bueno Eso es justamente lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer una función Que vamos a poner acá Que Si estamos usando el pelo Haga algo extra Si Haga algo extra Hago algo extra con nuestra malla Lo que vamos a mover es la malla Lamentablemente Yo busque Y me Miré la cabeza contra la pared Tratando de acceder al socket Y cambiarle esto Yo puedo acceder al nombre del socket Puedo acceder a muchas propiedades del socket Incluso puedo saber exactamente Cuanto mide esto En el tiempo Si quisiera Pero no me permite cambiarlo Si Hay una función muy buena Que te da exactamente la información De donde está cada socket Y toda su transformación En cualquier momento Pero no te deja cambiarlo Si En C++ tampoco lo vi Así que Vamos a usarlo a la fuerza Si Vamos a cambiar directamente Acá Esto que está acá A donde teníamos nuestra malla Y vamos a tratar de modificarlo Si Cuando lo necesitamos Lo vamos a levantar Lo vamos a mover Entonces Acá Se recuerdan En bodyMesh Acá FixEar Vamos a poner una función Cuyo objetivo Es arreglar este problema Voy a paso por paso Primero Hacemos Una función nueva Que se va a llamar FixEarLocation Bien Lo que tenemos que hacer Tomar DescreationPound Y Acce No Este DescreationPound Y Acceder Si A este pelo Este pelo Este pelo Este pelo Y este pelo Bien Con suerte Yo ya los tengo definidos Vamos a cerrar esto Que es necesario Esto lo puedo dejar acá Para que lo vean Bueno Yo a mail Fíjense como me salta ¿No? Ahí está Ahí está No le gusta que ponga el subvence Elfemale Elfemale Ea Elfemale Ea Elfemale Ahí estamos Elfemale Ea Básicamente tienen que Sacar el pelo de cada uno El pelo de cada uno El pelo de cada uno ¿Si? ¿Estamos? Osea Luego uso un select Porque Yo lo que quiero saber Es Que personaje estoy usando En ese momento ¿No? Fíjense que Acá Yo estoy buscando un personaje Para saber Cual es la parte del cuerpo Agarro Y después Un select Para ver Que personaje Estoy utilizando Y después Que parte Y acá estoy Viendo Que Cual de todas Las opciones Del diccionario Estoy modificando En base del personaje Acá Necesito Lo mismo Acá Lo que podemos hacer Es poner esto acá Ahí estamos Antes Menos mal que lo veo Así no me olvido Bien Ahí está Ahí está Listo Nuestra función Está dentro de acá Entonces ¿Por qué? Porque Yo lo que quiero Es Modificar La Malla Correspondiente ¿Si? Y cuál es la correspondiente Me lo va a decir Justamente Este numerador Que tenemos acá ¿Si estamos? Ahí está Y lo que vamos a hacer Es buscar la función llamada DosSocketsExists ¿Si? Estamos diciendo Che ¿Existe el socket? Si tiene socket El socket Es este Yo lo llamé HeadSocket Ustedes lo ponen lo que quieran ¿Si? Y por ahora Voy a hacer un PrintString Nada más Para que vean Que está funcionando ¿Si? Vamos a ponerle 5 segundos Entonces Yo ahora Fíjense acá True 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 False ¿Se ve? Cuando cliqué en un pelo No encuentra un socket Porque realmente No hay pelo Y por lo tanto No hay mayo Y por lo tanto No hay socket Pero acá Si encontré un socket ¿Si? Esta parte viene bien Entonces lo que me está diciendo Es de que yo Voy a correr Todo el resto de la función Solamente Cuando encontré el socket Si no No Pero si no lo encontró Voy a volver Ya está Listo Se cortó ahí No tengo por qué hacer Toda la función Si no hay una malla Si no hay un socket Bien Pero si encontró el socket Significa de que Efectivamente Acá hay algo Aquí Voy a copiar esto Y pegarlo acá Yo voy a tener que acomodar Estas mallas Dependiendo De Cuál sean O mejor dicho Dependiendo del género Porque si se ponen a pensar En este caso Elfo y humano Usan El mismo manequín En esencia Y tienen las mismas proporciones Y elfa y humana Tienen las mismas proporciones También Entonces Vamos a hacer algo distinto O por hecho Vamos a hacer un select Para diferenciar entre Los masculinos Y los femeninos Por suerte tenemos Esto Si A nuestra Disposición Select Si Podríamos usar algo Como esto Si Espera será Ahí está Parece que lo hayan entre uno y otro Si O cualquier otra cosa Pero lo que tenemos que hacer Es en algunos casos Transformarlo de una manera Distinta a la demás Bien Lo primero Es que tenemos que ver Cuál estamos usando En este caso Yo voy a usar esto Voy a usar de vuelta esto No sería necesario Pero lo voy a usar de vuelta Si Por la duda Vamos a ver por qué Y en vez de buscar Dos sockets exist Si hay socket 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 Transformation Si Si Add local offset Si Perfecto Pero es Send component Lo que me está poniendo A ver Transformation Volviendo aca Fíjense Fíjense Están todos Aca Y para setear Me permite setear de acá También Creative location Y vamos a hacer algo parecido A esto Pero desde la malla Entonces Por ahora Lo que vamos a buscar Para que vean todas las cosas Que tiene Es Es Saber exactamente ¿Dónde está? GetRealityTransform No Este no es Perdón Socket GetSocketTransform ¿Si? ¿Cuál socket? Este Porque quiero saber el socket yo Es el socket Lo que me dice aca Es El socket O sea Perdón Este socket Esto que está aca Este Este Rombo Que está aca Esta pirámide de ocho lados Como quiero llamarlo Detraedro ocho lados ¿Cuál es la transformación que tiene? O sea Que valores tiene En el espacio Con respecto al actor en el componente O con respecto al Hueso Original Eso es lo que yo quiero saber Bien Y de aca De todo esto Lo que voy a usar es la Ubicación ¿Si? Entonces Mire Vamos a ver esto aca Y además Podría tirar todo A ver ¿Se me deja? No se ve Fíjense lo que hace Yo tengo que el socket Esta a Cero 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 De ubicación Que tiene una rotación En i de menos 90 Y la escala es de 1 ¿Si? Lo estoy pidiendo Esa información Ahí está Cero 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 menos 90 Rotación Cero Escala 1 1 O sea Me tira exactamente Todos esos valores Que yo necesito Entonces ¿Qué tengo que cambiar? Yo tengo que cambiar Yo tengo que cambiar O mejor Yo le tengo que agregar Algo A esos valores ¿Si? Add 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 ¿Por qué no me lo toma? Perdón En un real engine file Yo pongo add Y me lo toma ¿Vale? Si se lo puedo mostrar Por ejemplo acá yo hago add Y ahí aparece Y ahí aparece Si ahí aparece Si ahí aparece Bueno Y esto Acá es lo que yo le tengo que agregar Dependiendo del género que estoy usando Pongo un select Estamos Y conecto esto acá Entonces Si estamos hablando De una malla De un pelo Del masculino Voy a hacer algo acá Del femenino Voy a hacer otra cosa Los valores los tenía acá Fíjense 10 en Z Y 6 con 2 10 Eso es cómodo Esto fue a ojo Por hecho A verlo Con espátula Básicamente Y de i Es menos 1,5 Para la mujer Porque quedaba Como un poquito para adelante ¿Si? Entonces Lo que consigo con esto Yo ahora Es que A la ubicación actual Del hueso Esta ¿Si? Yo le voy a agregar ¿Por qué? Porque esta ubicación Obviamente Puede estar modificada acá Por cualquier otra razón Porque yo ya tengo una rotación Que le tuve que dar ¿Si? A esta ubicación Que Podría ignorarla En este caso Porque es 0,0,0 ¿No? Pero En caso de que ustedes Le suban un poquito acá Lo acomodan desde acá Le agrego Lo que yo tengo que Sumar ¿Si? ¿Si? Para que el pelo quede bien ¿Si? ¿Si? Esta acá Si Después que le hice Cerro Relative Transform Cerro Relative Lodge Si Y después de eso El tema Es que me va a quedar Que no me gusta Vamos a hacer así Vamos a colocar acá Bien Ahí estamos Pero Martín Estás poniendo exactamente Lo mismo para todos No Jejeje La función Ser Relative Blockage La tengo que correr En cada uno De los cuatro pelos Porque como les vieron ustedes Todos los pelos quedaban mal En cada uno de los cuatro Lo tengo que correr Lo que va a cambiar Es esto Aca Si Esto aca Euro Bueno Esto acá abajo Me gusta mas Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Vamos a borrar esto acá Usamos un solo select Para las dos cosas Y ya esta Si Lo simplificamos Un poquitito mas Ahí estamos Y como terminamos Hacemos un retorno Bien Ahí quedo Ahí quedo Es eso Al sumo Tienen que ajustar acá un poquito Cuidado Cuidado porque Desde acá La altura la manejamos Con el i Pero la malla La altura la manejamos Con el z De hecho Ahí quizás le cueste Un poquito mas de bueno Bien Bien Ahí estamos Y ustedes que dicen Funciona ahora Una cosa Hago una cosa antes Si En realidad Cuando yo saco el head socket Puedo usar cualquiera Todos estos Si Porque realmente El esqueleto es el mismo Pero Ya que estamos Dejamos ahí Pelo Pelo Y fíjense que me quedan Ahí perfectamente los pelos Y me quedan acá Perfectamente los pelos Aunque hay un problema ¿Lo ven? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta función FixerLocation Que yo tengo acá adentro Acá adentro Solo la estoy corriendo Cuando Ejecuto esta función ChangeBodyMesh Y esta función Yo puedo cerrar el manequín Acá Yo puedo cerrar esto Y esta función Solo funciona Solo funciona Solo se ejecuta Si Cuando yo aprieto Los botones que están acá Si Este Acá ChangeBodyMesh Entonces La pregunta es ¿Dónde mas necesito Que se ejecute esa función? Si Cuando clique botones De Género Si 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 Acá también te borro la función Si Si no Pero cuando cambio Acá Especial Ah no se tiene los pelos para No se Perdón Eh Básicamente cuando Si ven Jejeje También Cuando Cambie de acá También me lo tienen que cambiar Y acá ni les cuento Entonces En las tres funciones de visibilidad que teníamos Acá Si Guardan estas tres Por personaje Por género Y por caso especie Tenemos que incorporar Tenemos que incorporar Esta función Si Donde sea el mejor lugar Veamos Cuando usamos variables Reportamos Y después de que reportamos Recién ahí Podemos tirar esta función Porque dice que necesita estos valores actualizados Y Por conveniencia Antes los botones Básicamente Entonces Hagamos un espacio acá Hagamos un espacio acá Hagamos un espacio acá Si Si Entonces Tenemos que llamar el componente Que el componente Estaba Acá abajo Y llamar a la función FixEarLocation Entonces Cada vez que cambiamos la visibilidad Cada vez que cambiamos de personaje Básicamente Arreglamos el pelo Si no quieren hacer todo eso De nuevo Dos esqueletos Uno para el masculino Para el femenino O le buscan la vuelta De poder acceder a Los sockets Y setearle esto Un time run Cosa que yo No se como se hace Ya lo probé No me deja Si Bueno Esto es Por Character A todo esto Antes de seguir Vamos a Widget Porque si no No vamos a ver nada Hemos seteado los del Humano Y de la Humana No? Si, ahí esta Vamos a ponerle pelos a los otros Ahí esta Es una Misma historia Mallas Me he leo El pelo número uno Va a ser la malla acá Pelo número uno Porque el primero es pelado Calvo Ahí Todo esto después Muy probablemente Lo termine metiendo En una base de datos Listo con el elfo Y vamos con la elfa Misma historia El primero no va a tener nada El primero no tiene pelo El segundo es este pelo Y el tercero es el pelo largo Bien? Ahí estamos listo Entonces tenemos seteado el pelo también Cerremos Y entonces ahora Solo hacemos el fix cuando cambiamos de personaje Pero no hacemos el fix cuando cambiamos de género de raza Fíjense Pelo uno Cambio Pelo dos Por ejemplo Cambio a elfo Le pongo el pelo punteagudo Y a la elfa le pongo este pelo Si? Y yo cambio acá y ya no se ve Y cambio acá y me quedo pegada Osea que cambio en tres géneros y no me pasa nada No veo cambio Y cambio de especie y tampoco lo arreglé Pero Si yo cambio acá Fíjense como se arregló Jajaja Si Porque hasta ahora La función que me arregla todo Solo lo puse En esta función Entonces que tengo que hacer Esto mismo Switch with disability by hender Acá va también la función Si Si Y acá también Bien Esto está Esto está Esto está Esto está Si? Entonces Pelo uno Femenino Pelo dos Cambio de género No hay nada No hay problema Pasamos a elfo Pelo dos acá Y la elfa El pelo uno Y cambio entre Estos dos No hay problema Cambio entre Humano masculino Y femenino No pasa nada Entre elfo y elfo Elfo y humano No pasa nada Y si quiero cambiar esto directamente desde acá Tampoco Si? Los bordes están funcionando El tipo de pelo El tipo de pelo que seleccione Me lo toma Porque toda la parte de códigos y colonización ya está hecha Esto es solo un fix Un fix rápido que yo le busque para seleccionar Solucionar este tema Bien? Recuerden cuando sea pelo nada más No van a andar tirando un fix cuando ustedes están cambiando cabeza Si? A todo esto fíjense que yo selecciono un pelo Y cambio cabeza sigue funcionando ¿Por qué? Porque los cambios acá no afectan a los cambios acá abajo Si? Si yo cambio a la femenina y pongo este pelo y cambio las cabezas tampoco Y si vuelvo fíjense que me conserva tanto el pelo como la cabeza Aun con estas mallas horrendas que yo les puse conserva todo Bien? Listo el tema del pelo Si? Osea toda la parte del código que me permite cambiar Mallas O la visibilidad del personaje, lo de izquierdo, ya está listo Fíjense que no me reseteo Bien? Acá das mallas para cambiar cabezas Perdón Para cambiar pelos Es el segundo Tienes el segundo Y acá arriba para cambiar cabezas, si? Cabezas Pelo Misma función y funciona Bueno Misma función y no tengo problema Eh... Que tengo acá? Cerramos acá Ah, se acuerdan que acá No, acá no Osea yo acá podría usar un select Mmm... Mmm... No sé si podría Porque quizás ponga más cosas acá Pero... Acá Se usa el body part buttons Que sería Este... No Acá Si? Ustedes lo dejen lo así si quieren Yo voy a hacer esto Y va a funcionar exactamente igual Y cambio partes Y cambio partes Y vuelvo y me cambio la que tenía Si? Y cambio pelo Y vuelvo Y vuelvo Y está el pelo ahí Si? Porque no hago lo mismo Si yo hubiese puesto más código acá Hubiese sentido sin ir a hacer el switch Pero como yo posiblemente no incorpore más nada A esta parte del código Ya la voy a dejar ahí Si quieren dejarlo acá por motivos Se emocionaron porque hicieron el primer switch Dejenlo Eso lo dejo acá Listo Perfecto Pero... De nuevo Yo realmente empiezo con un switch Y si veo que no lo uso para otra cosa Que no se tiene una variable Ahí voy a salir Ahora Esto es si quieren por reloj Dejenlo No importa O sea recuerden que el body part lo uso acá Y lo uso acá Si Tengo que salir acá Independientemente si lo uso o no Listo Lo que tengo que empezar a hacer ahora Es materiales Que materiales? Para el personaje Ah mira Puse solamente los del elfo acá Ah claro Porque el del humano O sea el que está acá Le dejé estos materiales Si? Tienen esto Tenemos que cambiar este material El logo El femenino Mismo para el elfo acá Como podrán hacerse una idea En vez de usar este Voy a usar este En blanco Y los voy a cambiar desde acá Eh... Y aparte ahora le sumamos No Acá no El del pelo El del pelo Fíjense El del pelo Fíjense Lo que es esta Este material Un parámetro Nada más Nada más que eso Que es Va a llamar Deacolor Si? Si? Ahora vamos Empiezo a cerrar todos estos Acá Primero el black Esto sea color Y Esto de acá Es color Si? Listo Bien Vamos a empezar a crear Si? Todos los materiales que básicamente voy a poner Blanco Naranja Rojo Verde Lo que sea Como para que vean que hay un cambio Porque esto realmente no cambia nada Y hacer el código para poder implementar eso Four to six days later Bien Cinco días Tuve una semana compleja Si Sinceramente Ustedes van a ver el video de corrido Como siempre Pero Pasaron cinco días Eh A ver El tema es así Quedan Pasaron yo cuarenta minutos Y yo tengo que explicar Como hacer Para agregar El cambio de malla Mejor dicho El cambio de materiales La función de cambio de materiales Es un infierno Literalmente Yo voy a tener que dedicarle Una clase entera De dos tres oros Solamente a una función Para que lo vean No lo puedo hacer ahora No solo eso Hay cosas que tenemos que cambiar Para prepararnos Para esa función Y Hay cosas que tenemos que ordenar Antes de ir a hacer eso Entonces Y aparte de todo eso Tenemos que hacer el botón Para cambiar el color Así que Vamos a poner Todas las cosas Vamos a hacer Todas las cosas que tenemos que hacer Para la clase que viene Si Todo va a ser solamente En la preparación Para la clase que viene Si quieren se las muestro Van a ser dos funciones Esta es la fácil Y esta más o menos Pero es una cosa un poco complicada Si Y esta es la abreviada Si Esperen que les muestro Es una cosa compleja Realmente Es muy muy compleja Si Después viene esta Después viene este Es complejo Realmente Esto va a ser toda una clase Antes de hacer eso Tenemos que cambiar Un par de cosas Y prepararnos para eso Si Entonces Lo primero que vamos a hacer Estamos en Character creation Bueno Esto De entrada ya esta mal No esta mal armado No me gusta como esta armado Porque De nuevo Estamos usando Una numeración Solamente para hacer un switch Se tiene una variable Que solo podemos hacer con un select Y aparte esto Y esto Hasta acá Casi Usando esto Que básicamente Lo que estamos haciendo Es Estamos obteniendo La parte de la armada De la malla O la malla en particular A la cual le queremos cambiar La malla Básicamente Lo que estamos viendo Es eso Estamos viendo Cuál de todos estos Todas estas partes De todas Entre personajes Y partes del cuerpo Es la que le queremos cambiar La malla Lo voy a usar Esta función de vuelta Para cambiar materiales Para buscar Incluso la malla Entonces Vamos a meter eso Dentro de una función Y lo vamos a acomodar Después Esto que esta acá Esta cosa simple Que esta acá La borra Esto si quiero consórvelo Igual va a volar Va a volar Vamos a borrarlo Y ya Bueno Bueno Cuestión práctica Yo saque esto del nodo Porque Lo pueden dejar Es que no Yo lo saque Porque Quería ver bien Que estaba haciendo Ahí esta Pero no Lo pueden dejar Es que no hay problema Ahí estamos Si Y por ahora Vamos a conectar Esto acá Y esto acá Así Lo vamos a dejar así Bien Fixer location Lo vamos a meter en Tools Si JamboDemesh Tendrá su propia función Llamada Customization Customization Si Ahí estamos Y Tenemos que cambiar varias cosas ahora Bien Lo primero que vamos a hacer Vamos a cambiar La numeración Esta numeración Si Que estaba Enums Bodypart Vamos a sacar una nueva Que se va a llamar Fullbody Y la vamos a poner Arriba de todo Si Cliquean en esto Para ir subiéndola ¿Por qué? Esta es una de las tantas cosas Que yo tuve que solucionando Sobre la marcha Porque por ejemplo Cuando nosotros Llamemos a la función De materiales Para cambiar El skin El color de piel De un personaje Por ejemplo Tenemos que correrla Por cabeza Torso, brazo y piernas Y no pelo Si Cuando queremos cambiar el pelo Tenemos que llamarnos por el pelo ¿Si? O sea que tengo una función Porque yo tengo que llamarla Para estas cuatro partes O para esta ¿Si? Esta tiene su propia numeración Pero si yo quiero cambiar Todo el skin Todo el cuerpo Tengo que hacer todo esto Y yo no puedo hacer una función Para las cuatro juntas ¿Si? Porque después no voy a poder usar esta O sea que voy a hacer una función Que me cambie el material Dependiendo de una parte De la armadura ¿Si? Una armadura La parte del cuerpo ¿No? Una parte del cuerpo Me refiero a Cabeza, torso, brazos y piernas ¿No? Pero Pero me es muy práctico Tener uno para cuerpo completo Porque cuando yo llame a esta De acá arriba Dentro del switch Que voy a armar Voy a llamar Después de eso A cabeza, torso, brazos y piernas Y voy a mantener Cada una por separado Por si yo quiero cambiar Cada una de estas partes Por ejemplo Que yo le quiero cambiar El pecho de un personaje Por una armadura Pero mantener la cabeza El brazo y las piernas ¿Si? Y yo así No cambio todo Sino parte por parte O cambio todo Pero puedo llamar Parte a parte Para cambiarla por separado Es muy práctico así Fue muy práctico Hacerlo directamente así Yo me lo olvidé Tenía pensado Poner un no en el comienzo Y usar eso Pero vamos a poner full body Y lo vamos a hacer así Ahora Va a empezar a saltar Por todos lados esto ¿Si? Bueno acá tengo uno Dejen cero por ahora Ahí Eh Déjenme ver Si No Acá no Acá no Acá no Acá no Ninguna de estas funciones Tengo que hacer ningún cambio Tools Acá No Y acá Tampoco Bien Fixer location Tampoco Ningún cambio Change body image Esto lo dejan ahí por ahora Local part Tiene que ser pelo para el pelo Acá Eso sigue igual Y vamos a Nuestra creation widget Y ya nos está avisando Que hay algo que no les gusta Vamos Parte por parte Get put on right Me cambio Get mesh put on right Acá Fíjense Me aparece full body Bueno no conectan nada Lo dejan así como está ¿Si? Get mesh put on right No conectan nada No va a haber un array de todas las partes ¿Si? Si yo quiero por alguna razón llamar a todos ¿Si? Busco todos los arrays al mismo tiempo ¿Bien? Si esto estaba así Selector Selector Update all buttons Acá dentro No toco nada Acá dentro No hago nada Acá dentro tampoco Esto sigue igual Update all mesh buttons Acá En esta Si Update Update Body part buttons Y fíjense Que acá Yo Reemplacé En vez de hacer el switch este Que ya lo puedo borrar Porque realmente no lo voy a usar Select Y fíjense que el select De la misma manera acá Ahora metí un full body No conecta nada No va a haber un array de botones De full body Si No le va a molestar Lo más mínimo la función ¿Por qué? Porque nunca la voy a llamar Si Esto Osea vamos por parte Update body part buttons Yo la llamo Acá Si Entonces Acá vamos a hacer una excepción Para que no corra Cuando esto sea full body Si Es una cosa que vamos a hacer ahora Vamos a cambiarlo Entonces Después que hagamos ese cambio Este array Nunca lo vamos a necesitar Por lo pronto Vamos a cambiar Igual esta función Tampoco la vamos a hacer Porque vamos a cambiar Que estoy cambiando todo Vamos a cambiar El diccionario que armamos Porque No No está del todo bien armado Osea No es práctico dejarlo así como está Así que Así que Esto que está acá Vamos a ponerse un poquito más arriba Por ahora Si Pero esto Esto va a desaparecer Vamos a tener que armar algo completamente distinto Por ahora Por ahora Por ahora Trato de darle las malas noticias de a poco Si Como veía un Colega docente Educar es el arte de dosificar el terror Terror van a tener el día que armé la función de materiales Créanme Bien Listo Acá Ahora que movimos esto acá Voy a dejarla ahí Déjenme ver si hay algo más No No debería No Acá no Esto es una función que se yo para Osea función Uso una tecla para ver cada parte Para deboviar yo Para tener que usarla Y ya estamos Bien Por ahora con eso estamos La enumeración Entonces Volviendo Acá Acá Osea ChangeBodyMesh Ahí Vamos A meter Esto Dentro de una función Bien Todo esto Que esta acá Que es horrendo No me esta gustando Por lo pronto Vamos a crear la función Que se va a llamar GetBodyMeshByEnum Y la enumeración que vamos a usar Es Esta LocalBodyPart Si O mejor dicho BodyPart Vamos a poner acá BodyPart Ahí esta Bien Y tenemos que meter todo esto Todo esto hasta ahí Si Vamos a hacer control C Control D Como para tener una pequeña idea rápida De como hacer Si Fíjense Esto Esta mal Vamos a usar Obviamente Que un select Acá Y vamos a conectar Cada una Todas estas 4 Al select Al select Si Esto Adiós Esto Va a venir de acá Y esto Va a venir de acá Si Más o menos Para que se vea una idea Entonces Vamos a conectar Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Entonces con un select Cambiamos El switch Si Esta es la primera parte Segunda parte Voy a conectar Conectar Esto acá Si Ponen 0, 0, 1, 2, 3, 4 Full body sigue siendo 0 Y esto tiene que venir acá abajo Si Básicamente Nos quedó ahí Ahí estamos Ahí estamos Esta función Que va a ser Pura Si Necesita Entregarme Un EsqueletalMeshComponent Por lo cual Vamos a poner acá Un EsqueletalMeshComponent ObstratMesh Se va a llamar Mesh Si Para centrarla Conectamos esto acá Y ahora Esta función que está acá Si Es todo esto Me está reemplazando Todo esto que está acá Yo puedo Desconectar esto acá Desconectar esto acá Desconectar esto acá Desconectar Vamos a moverlo Para arriba Todo eso Vamos a acercar Todo esto de acá Bien Y voy a llamar GetBodyMeshComponent Entonces Lo que hago es Conectarle de acá Si Ahí Y la más Yo la conecto acá Y listo Y ya está Si Y aparte Ahora yo puedo llamar Tranquilamente Esta función Cada vez que la necesite Todo esto Todo esto Lo borra Bien Ahí está Acuérdense que nosotros Sacamos el diccionario Esto Esto que está acá Esto Va a volar Como no se hace una idea Porque esto de acá Va a cambiar mucho Si ¿Por qué? Porque fíjense que acá En este momento Yo no tengo forma De agregar materiales Y lo que es peor Cada material tiene que ir Por parte del cuerpo Y lo que es aún más peor Todavía Cada parte de más Yo va a tener varios materiales Solamente por ejemplo Para el torso Tengo cuerpo Y lobo Pero ahí Yo una armadura Tiene quizás siete partes De materiales distintas Y cada una va a cambiar Dependiendo del set La cabeza puede estar formada Por cinco o seis materiales Y si yo quiero cambiar Que yo la skin Voy a tener que cambiar Bastante esos materiales Y Todas las veces Que sea necesario Por cada parte Por cada skin Que yo quiera Va a ser Esto no es práctico O sea que esto Ya lo voy a tener que cambiar Bien Acá Hay algo que estaría faltando Que lo voy a aclarar ahora Si Y es que yo acá No estoy haciendo una validación De esta valla ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que los botones No deberían andar ¿Ven? Que no funcionan más los botones ¿Por qué? Porque yo no estoy Guardando el diccionario Como no estoy guardando el diccionario No puedo chequear acá Si estoy usando la misma mano Yo no Está bien Déjelo sin Por ahora déjelo sin Entonces ¿Cuál es el tema? ¿Por qué razón yo no valido acá? Te voy a explicar ahora rápido Porque El inválido O sea el que no haya nada Es Para mí válido ¿Qué quiero decir eso? Que Acá Por ejemplo En esta malla Si Esta parte del cuerpo Es el pelo Yo acá tengo una malla no válida Porque no hay nada ¿Si? Entonces Yo puedo cambiar las partes del pelo Pero No pelo Malla inválida Es para mí válido Porque si yo no quiero que haya pelo Que sea calvo No tengo que mostrar malla alguna Tengo que Resetear la malla Entonces Que sea inválido Para mí ¿Si? Que esto sea inválido Para mí Es válido Es una opción clara y válida Que puedo utilizar Entonces por eso no hago un Es válido ¿Si? ¿Está? Ahora Podría decir Bueno mira Si acá Es un material O sea es una parte del cuerpo No corro si es válido No tampoco Porque Que se yo De repente quiero hacer un personaje Que le falte la cabeza O quiero hacer un personaje que No sé Uso una armadura no encima de esta No sé Lo que sea Lo que sea lo corre Que use aquello gorro Que use guantes que estén por encima de la malla Y pueden no ser válidos ¿Si? Tranquilamente Entonces Como en este momento Nosotros estamos agregando O quitando mallas Porque básicamente Cuando pongo pelo Estoy agregando No es la malla Es una cosa rara Que hice yo en Blender Como estoy agregando una malla La no existencia de la malla También me sirve ¿Si? Entonces No hacen un chiquillo de validez No hacen un chiquillo de validez Acá ya le puse Lo que suelo hacer Ordenarlo todo Para mayor comodidad Acá puse un par de cosas Primero Acá una aclaración ¿Si? Que no hacemos un Is valid Acá Esta malla es la misma que esta O sea que esto lo puedo borrar Tranquilamente Eh No hacemos un Un chiquillo de desvalido acá Porque de nuevo La malla puede hacernos válida Eso es una forma de hacerlo ¿Si? Directamente cerrar la malla Hay gente que lo que hace directamente Le pone Le quita el material Y lo hace transparente También es válido Realmente Si quieren dejar una malla de foul Y ponerlo transparente Adelante Yo realmente no quiero que haya Ningún objeto Con triángulos Renderesando algo que no debería Yo directamente saco la malla Eh Hay gente que no Hay directamente que Para apagarla Le quita el material Quizás la hayan visto En algunos juegos Que de repente Cuando esta cargando Se ve como que hay un material de foul Que carga Si Suele pasar Bien Entonces Esa es una No hacemos un chiquillo de válido Porque dentro de mi sistema Existe la posibilidad De que yo Resetee acá Y le mande un Nada Porque esto va a ser Nada Cuando por ejemplo Esto es pelo Y lo que quiero hacer Es quitar por ejemplo El pelo Y hacerlo calvo Osea que el Que acá entre Nada es válido Otra cosa Yo acá puse Yo acá puse If you don't use modular character set Select inside the function to measure Instead of array ¿Qué significa? Esto es para personajes modulares ¿Si? ¿Por qué? Porque Yo tengo El personaje hecho por partes ¿No? La cabeza ¿Se acuerdan? Todo lo que hicimos acá El torso El brazo Y la pierna Y todo esto forma parte de un array Que yo armo acá ¿Si? Para poder encontrar cada parte ¿Si? Para poder encontrarla ¿Se acuerdan? En que la encuentro? Por personaje Dependiendo del array Y por parte Dependiendo del index Ahora Si yo En vez de Esto Tuviese Si Si yo en vez de esto Tuviese Por cada escena Que está acá Por ejemplo Un campeón Un campeón Perdón Con una sola malla esquelética Osea que ni siquiera necesito escena Puse una malla esquelética Aparte que vuela esto Que está acá Esto desaparece Y aparte de que No esto puede quedar ¿Si? Porque lo voy a tener que apagar Pero esto vuela Acá Yo no voy a tener un array Voy a tener solamente ¿Dónde estamos? Una malla por personaje Por lo tanto Acá Esto en vez de un array Va a ser Una malla Voy a seguir usando el select Pero va a ser Una malla No un array de malla ¿Si? Por eso Si usamos Personajes Si no usamos personajes modulados El select Dentro de esta función ¿Si? En vez de array Que quiere ser malla Cuando terminemos el tutorial Yo probablemente De un ejemplo Y lo cambio ¿Si? Muy probablemente Alguna cosa Muy probablemente Ya estoy pensando En bajar un par de personajes Del set de infinity blade Del set de infinity blade Como para ir probando Y vamos a hacer eso Bien Estamos Fíjese que dejé un espacio acá Para poner lo que faltaba Ordené acá Porque yo soy señor orden Si El profesor ordené Van a llamar a particular El profesor ordenado Listo Cerramos acá Widgets ¿Se acuerdan que acá? Tenemos que hacer un cambio ¿No? Porque acá estamos llamando Cuando llamamos Cuando terminamos de hacer esto Y llamamos acá Update all mesh buttons Llevamos todas las numeraciones Y eso incluye Full body Y cuando pongo acá Full body No va a encontrar nada O sea que esto no va a hacer nada Invalio Igual se va a ir por las ram Por acá abajo Pero Para evitar de que haga todo esto Lo vamos a Portar acá primero Entonces En Si Acá Objet all mesh buttons Equal Enum Full body No, perdón Not Equal Full body Es lo mismo Lo que pasa es que lo sacan del false En vez del true Pero bueno Si No es igual A full body Significa que estamos en cualquier otra parte Que no sea full body Si es así Vamos a hacer la función Si Si no es así No conectamos nada Con lo cual va a venir a buscar la próxima numeración Entonces Lo que va a pasar es que cuando empiece A ver A ver Les muestro Va a empezar con full body Si Desarrollamos esto Full body Full body No hago nada Sigue Cabeza Corre la función para la cabeza Sigue torso Así sucesivamente Y va a correr para todos Para todos Para cabeza no Por lo tanto esto Lo pueden dejar ahí No hay ningún problema Si Si Y en el positivo caso De que por alguna razón Se olviden de hacer esto De todas maneras Cuando hago el chequeo Si es válido Lo tiro por acá abajo Y tampoco hay problema Todo esto igual para una función Que por ahora no sirve Porque Esto no funciona Pero bueno Por lo menos Ya lo dejamos ahí Bien Bien Creo que por lo pronto Acá no vamos a tocar más nada O sea Esto va a chillar como nunca Cuando lo empezamos a toquetear Esto va a chillar Así que por lo tanto Si quieren hacer así Miran Emporran eso ahí Si Y está Y déjenos conectado Cosa para que después No le tire error Porque cuando modifiquemos Esto El código Customization Esta Estructura de acá Acá van a empezar a soltar errores Pero si no les gustan los errores Los borran Y ya Total esto no está funcionando En este momento Y Creo que estamos acá Si Si Fíjense Acá Como quedó después Es un poquito diferente ¿No? O sea que Dejémoslo ahí Si Acá tengo los botones de color Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así por ahora No sé si quieren ir corriendo Para este lado Y bien Otra cosa Vamos a poner orden Porque después se va a complicar Yo acá tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estructuras Vamos a terminar con Terminar La clase que viene Con Once Y Wizzle los tuve que empezar a meter En grupos Porque si no se complica Entonces Vamos a hacer un folder Para Generators Y vamos a tener cuatro ¿No? Personaje Género Raza Y Maya ¿Tengo esto? ¿No? Tengo panel Acá está el panel Ahí está Otra folder Para Buttons Va a estar el de Personaje Y el de Maya Ahora vamos a crear el de Color Y el Mesh Panel Yo lo puse Acá adentro Donde dice Utilities ¿Si? Pueden poner Tools O lo que quieran Yo porque Esta Maya Que está acá Si bien es importante Vaya Este Widget Si bien es importante Tiene Un Uniform Y el panel Nada más Está bien, tiene la función Estamos de acuerdo Tiene tres funciones ¿Si? Lo cual es Esta es la importante Esta cosa Así es la importante Pero De nuevo No 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 es tan importante Como esta de acá Solamente es algo Para ayudar A Esta A hacer su trabajo Botones ¿Si? Vamos a crear un botón Para Cambiar color ¿Si? Va a ser como Un botón de estos ¿Si? Va a ser muy parecido Pero Eh El background No va a ser necesario Porque Voy a tener una imagen Que va a ocupar todo Y que voy a colorear yo Como quiera ¿Si? El resto Creo que va a ser Más o menos parecido ¿Si? Entonces Clic derecho en CharacterButton Duplicate Y CharacterButton Va a ser ColorButton Bien Lo abrimos Y Vamos a enfocarnos Con esto Bien Background Como les dije Vuela Imagen Se queda ButtonBorder Ponganle Dos de Padin Si Ponganle Ustedes quieran A mi Esto va a ser más chico Va a ser de 50 por 50 Con lo cual Si ustedes ponen acá Un 4 Se va a notar más todavía Ah ¿Saben por qué no me deja? Eh Porque estoy en Preconstruct Y le estoy diciendo Mira Pone 100 Mira que inteligente Bueno Sabes que Estos 100 van a ser 50 Y estos 50 Los van a ser 50 Si Ahí esta Ahora son 50 50 Y encima como no quiero que me lo cambies Adiós Adiós Construct De hecho Si Me tiro Preconstruct Acá Significa Que Acá Yo me olvidé de cambiarlo Mira Mira Ay Ay Si no tuviese la cabeza Atada al cuello Atada Conectada al cuello Conectada al cuello No se quería Listo Adiós Y acá Me selector Me la juego Que también hice Si O sea A ver Preconstruct si está bueno De nuevo se los dije Cuando están empezando Después Ni se les ocurra Si De nuevo les puedo traer Cual que es Character Los tres Tienen que estar Control C Listo Bien Perfecto Ahí estamos Esto sigue funcionando Fíjense que estos funcionan Estos son los que no funcionan Ni siquiera me marcan Yo puedo cambiarlo Pero ni siquiera me marca Igual es el corrector Eso lo vamos a solucionar a la clase que viene No te preocupes Porque tengo que armar un montón de cosas Bien Volvemos a El de Color Ahí está Estilo Bueno El botón Ahora Olvídense 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 De todo Puedes estar acá De favor no importa Pero agarran el pen Normal Y el hover Si los tres Y me ponen Known acá Porque Ahora si El botón no va a hacer Absolutamente Nada O sea Más que funcionar Como botón De hecho Voy a usar OnClicked OnHover Y OnHover Si Esto Vuela Todo esto Vuela Y me quedo con OnClicked OnHover OnHover Si Con estas tres O sea que el botón va Para gestionar Metodo Si Pero No va a modificar El estilo La imagen Deja la sin Padden Blush Tiene que ser blanco Blanco Perfecto Not Dejar Esto lo pueden dejar Una vez que me lo cambian A 50 Cada uno El creation Pound Lo pueden borrar Si Ya veo que después No me olvide Lo teniamos que dejar de vuelta ¿Por qué? Porque Esto lo que va a hacer Es cambiar un color Si Para cambiar un color Va a interaccionar Con El componente Este Con lo cual lo conectamos Una referencia del componente El componente Después La hacemos SetButtonImage Ahora se va a llamar SetButton Color Si Y Acá Image Me lo borran acá No dejan nada Y Tinta Ahora Se Primero OnBudPoderCard Vuela Genda Selecto Vuela Genda Vuela Personaje Creo que volaba también ¿No? Estoy en color botón Si Volaba también Personaje Vuela Y necesito la referencia De Componente Exactamente Bien Entonces Eh En opciones Ahora Solamente tengo las opciones Cosméticas Donde puedo dar la imagen Esta Si Que es Esta de acá No Esta es autónoma Esta es la imagen Que yo Claro Esto lo pueden borrar Image Ahí está Porque lo que hacía Es cambiar la imagen Del botonito Y no lo voy a hacer más Lo que voy a hacer Es cambiar el color Con Tint Que lo voy a pasar De Option Cosmetics A Options Lo subí de categoría Lo subí de categoría En vía de Tint Se va a llamar Colo Estamos Ahí está ¿Por qué no quiero una imagen? Ahora les voy a mostrar por qué Es más Solo por esta vez Vamos a conectarlo en pre-construct Para mostrarles nada más Y voy a meter acá El ¿Dónde está? Ahí está Porque lo que yo quiero acá Es cambiar el color solamente ¿Ven? Yo quiero que el skin del mannequin sea tuquesa Quiero que el skin del mannequin sea un azul Quiero que el skin del mannequin sea un verde Ahora Eso no quiere decir de que yo voy a tomar el color de acá El color va a venir de una base de datos Donde yo tengo el material con el color indicado ¿Si? ¿Y qué va a hacer cada botón? Va a depender de una variable que todavía no cree Que va a ser de tipo Nombre Nombre Eso va a llamar ColorName ¿Si? Editable y Supo que es un spawn dentro de la categoría Options Y por encima del color Ahí estamos Ahí Entonces Acá Yo voy a definir acá por ejemplo White White Entonces Este botón Me va a cambiar El personaje El Pongamos el skin A color blanco ¿Bien? No me está gustando el border Button 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 Tengo un cosmético para el Button Si Fíjense 4 Es mucho ¿No? Vamos a poner un 2 Vamos a poner un 2 Porque el botonito este a veces es más chiquito y se nota enseguida A ver A ver si hay algún otro padding por acá No, este es el del botón No es Overray no tiene Padding 2 Button Y el padding Lo uso acá Lo uso acá Lo uso acá Y tiene 2 ¿Está bien? Justo un borde No, está bien Parece como que es mucho ¿No? A ver Vamos a cumplir solo Justo un borde Colo Si, si hago zoom se nota pero no importa Ahí estamos Bien De nuevo Column Podríamos poner un default Un white ¿No? Porque El manequín El material default que tiene es un En realidad no es un blanco Es Es Que se yo Es como un Crema Yo lo voy a llamar blanco Si Lo voy a llamar blanco Y ya está Pero por ejemplo Yo acá tengo color button Blanco Voy a poner al lado Donde estaba color button Ahí Y este va a ser Rojo ¿Si? Y voy a poner otro más Y este va a ser Azul ¿Si? ¿Lo ven? Ahora Cada botón de estos No va a cambiar el color Que yo defino acá En la paleta de colores Va a cambiar el color que yo ponga En la variable de nombre ¿Si? Si yo acá pongo El color este blanco Pero yo acá defino Y digo Violeta Va a cambiar el violeta Por más que sea blanco ¿Por qué lo hago así? Porque Yo me acuerdo Yo me acuerdo que una época Hace un año atrás Cuando estaba asistiendo al proyecto anterior Yo trataba de Obtener La variable del color De la combinación de RGB Que vos tenés de color Cuando digo RGB Me refiero a esto RGB Era un desastre Después ponía En la base de datos Donde yo tengo los materiales Dependiendo del color Del skin Por ejemplo Un color asociado Para que me cargue acá Y no lo soteaba Como variable acá Directamente yo Perdón Directamente acá Este valor de acá Lo obtenía en una base de datos Y lo que yo veía Es que el color Que yo le ponía En la base de datos Cuando yo miraba El maniquín acá A veces este blanco Este blanco Y este blanco No eran iguales Porque dependiendo Como le pegue la luz O que iluminación No era exactamente igual El material nativo Si El color que tiene Cuando yo le pongo Todo el post-processing Cuando le pongo Las sombras Y todo Entonces Al final decidí cambiar Una paleta de colores Estándar Si Eh Que más o menos Me refleje mejor Lo que Lo que yo quiero cambiar Básicamente No sé si les pasó Una vez que en un juego Que dice bueno Con este botón Lo cambias Al color más oscuro O más claro Y ni se asemeja Ni por poco Lo que tiene acá No sé que están haciendo Pero no me sorprendería Que tengan ese problema Entonces Vamos a Separar El color del botón De el color Que vamos a aplicar Si no va a ser Exactamente igual Pero va a reflejar Lo que nosotros queremos Si ustedes quieren Exactamente el mismo color Exactamente el mismo color Se van a Materiales Personajes Acá no Por ejemplo Este es el azul Es este color que puse acá Y acá Van a poner Este color acá Y después se van a buscar Y después se van a buscar El material del manequín Acá no lo va a tener No sé si lo voy a poner Acá sí lo va Acá está Vamos a poner acá Que es Esto Estaría Un crema raro ¿No? Y vamos a poner acá Es crema raro Si Pero ponganle un alfa de uno ¿Ven que no es un blanco? Es un crema raro ¿Ven? Y fíjense que El color que saqué Del material No parecería el mismo ¿No? Ahí Fíjense Lo ven No es exactamente El mismo A pesar de que lo saqué Exactamente Del material Es No es el mismo ¿Si? En realidad no es el mismo Porque acá vos tenés Un especular Que es Fíjense como la refleja Eh Tienen también El rowness Y un montón de cosas Que acá no tengo Entonces nunca va a ser igual El botón al material A menos que yo en vez de un color Use un material Para definir El No No hace complicación No tiene sentido Si Usar un material Para que define Esto que están viendo acá Cuando puede ser un color Entonces Blanco ¿Si? Este azul Lo pueden dejar Pero blanco ¿Si? ¿Si? Ahí está Blanco Y se entiende ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Si? Estamos Recuerden que esto es ilustraciones La cabeza por ejemplo acá Puede parecerse algo Pero no ser exactamente igual Esto no necesariamente parecería Como que estoy cambiando Un humano en elfo Parece un humano Con una de las orejitas acá largas Un vulcano puede ser Es de referencia Lo que si voy a necesitar Es que Y para ir cerrando El botón Que cuando yo Hago clic en el botón Me informe ¿Si? ¿Cuál es el color Que estoy usando? Por ahora Vamos a poner un print string Si acá estamos El color ¿Si? Por ahora Como para que vean Que funciona El hover El hover Lo voy a usar Para hacer un efecto Después De hecho creo que acá En el botón original No Lo estoy usando para el Si Para el borde ¿Si? A ver acá por ejemplo ¿Ven que se me pone rojito? Lo pongo y saco Y acá me volvió a resetear Eh Si Uso para eso Así que por ahora Lo vamos a dejar acá Y fíjense que ahora yo Clickeo white Clickeo acá Rojo Clickeo acá Azul ¿Está? Bien Bien Ahí estamos Entonces tengo esto funcionando Y tengo Conectado a construct No a pre-construct Mi botón Mi botón De color Listo ¿Si? Y estoy dejando acá Que fíjense que ya No me cambie el color Porque le puse En construct No en re-construct Si Los tres Pero cuando yo Clicke acá Van a tomar el color correspondiente Dejémoslo ahí por ahora Eh Esto Acá tenemos que Tomar todos los botones de colores ¿Si? De nuevo Inicializar Pasan que validarlo Setear el creation component Etcétera, etcétera O sea quedamos con eso Bien Última cosa que vamos a hacer Porque ya cada vez Hay más ruido acá Porque parte de las seis Acá Todo el mundo vive Como si estuviese en un carnaval Y hace muchísimo ruido Ya me prepare esto ¿Si? Vamos a buscar Get all widgets of class Ahí estamos Vamos a buscar El botón de color Esta Acá Y vamos a hacer Un for each loop Ahí estamos Si Y Y vamos a hacer una validación Acá De igual manera que lo hicimos acá ¿Bien? Nuestro botón ColorButton Necesita Una Una variable Llamada CharacterCreation Dije CharacterCreation Ahí estamos De tipo VPC CharacterCreation Si O sea Del Componente Porque Nosotros Tenemos que acceder A esto Y a todas las funciones De cambio de material Que vamos a escribir acá Entonces De la misma manera que hicimos acá Y lo soteamos De la misma manera que lo soteamos acá ¿Si? Entonces Acá hay cada vez más ruido Si yo veo que escucho un grito Un golpe o algo Corto el ruido Total El audio total Acá de todas maneras Me tiene que seguir La explicación ya está dada Saco el componente El componente Que yo ya valide Acá Está validado Está seteado Está todo listo Lo que me falta Es acá Le agarrar un nuevo pin Cambiar esto por esto Conectar acá Si? Vamos a agregarlo un poco para adelante Cuando tengamos el generador Obviamente que valía acá Y con esto Ahora Lo que nos aseguramos Que cada botón de color Tenga seteado El character creation component Si? Sepa cual es Si? Que por ahora no lo estamos usando Pero lo vamos a empezar a hacer acá Bien? Y voy a tener que cortar la clase acá Porque acá cae más ruido Que nos queda? Nos queda Esto es lo de menos Pero nos queda hacer todos los materiales Que va a ser muy duro Muy muy duro Osea que para la próxima clase Por favor Vénganse bien frescos No se Prepárense mentalmente Porque va a ser muy difícil Si? Muy muy difícil Y acá vengo del futuro Corregió un error Que Grabe a esto después de terminar el video Osea que lo voy a meter justo ante la introducción Por si viene el tiempo O Antes del cierre Eh Vamos a abrir cada generador Si? Que creo que ese es el problema Por el cual Menos el de Maya Si? El de personaje es el de género Y el de raza Básicamente los tres que me daban problemas Se acuerdan que me los reseteaba? Eh Los generadores Y vamos a venir exactamente acá Porque estaba mirando que hice diferente yo Con los otros botones Que no hice acá Como para que los otros se reseten Y este no Y el problema es que no me esta leyendo la estructura El tipo de clase básicamente Fíjense que con Maya Yo A ver Yo acá uso un botón Es el generador Es el botón Por ejemplo Este Género Y raza Ahí estamos Y defino Y defino CharacterButton CharacterButton Pero con el generador de Maya Que debería ser este No defino nada Y el Panel tampoco ¿Por qué? Porque fíjense que En el generador de Maya Yo acá Que hice distinto Que hice distinto Cuando lo opulo Lo pongo directamente acá No lo saco de Una estructura Y no me esta dando ningún problema Osea que El problema era ese Así que Lo que vamos a hacer Ya que siempre es CharacterButton La clase que estamos poniendo Acá, acá y acá Si Dentro de Generator CharacterButton El generador de botones De personaje Desconectan acá Y me buscan Generator CharacterButton Este que esta acá Perdón Acá CharacterButton Perdón, no generador CharacterButton Ahí esta ¿Está bien? Osea que yo le estoy poniendo De manera fija La clase me voy a sacar una estructura Si Fijense que quedo todo igual Lo mismo acá Desconectan clase Y lo ponen a la fuerza CharacterButton Se ve Está todo bien conectado Como estaba antes Y acá Lo mismo Me desconectan Y me ponen CharacterButton De vuelta Si Character Me quedo todo igual Pero por luego lo vamos a chequear Si El generador de personaje Tiene que ser un botón por personaje Y lo demás no me importa Si es de género Esto tiene que estar de tildado El de GeneralSelector Tiene que estar seleccionado Por lo tanto Yo voy a conectar El género acá Y el de raza No tiene tildado ninguno de los dos Por lo tanto la raza viene de acá Bien Y acá Si quieren Me borran Esto de acá Me borran Esto de acá Y me borran Esto de acá ¿Si? En las estructuras de cada uno Fíjense que ahora No me aparece No me aparece No me aparece Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Ahora lo vamos a ver Todo Fíjense que Todavía se muestran acá Si Ya me lo está marcando A ver si yo puse el P Constructor Carácter Genoso Por las dudas Si Vamos a desconectar Porque estaba chequeando Y lo vi Constructor Gender Voy a estar igual No Gender está bien Y Raza Al constructor Si Raza Género Y personaje Conductor Bien Ahí está ¿Si? Si Y esto no debería resetearse más Si Es un pequeño fix Que vamos a poner El resto Si está no todo igual ¿Bien? Y antes que me olvide Eh El nombre del generador Que pusimos al final El del pelo es Mesh Espera Déjame cambiar el nombre Frenen No me deja No me deja Por alguna razón No me deja cambiar el nombre Se me va a estar por buggear esto ¿Si? Es Este de acá Esta Mesh EA Button Creo que lo había puesto más yo Ahí está Y le ponemos Drogenerador Mesh O sea Va a Generators Pero pongan de acá Mesh Si Yo tengo generadores de Mesh Head También va a Generator Mesh Este amor Mesh Air Mesh Head Y los otros dos Listo Perfecto Listo Y ahora si Paré terminando Aproveché que dejaba de hacer tanto ruido un segundo Para Grabar el cierre Que vamos a hacer la clase que viene Fíjense Que lo vamos a ver acá Fíjense con mucha paciencia por favor O sea Yo no sé cada cuánto voy a grabar los videos Probablemente A medida que vaya traduciéndolos al inglés Los voy a ir sacando Pero Este va a ser más complejo Porque Esto 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 Y Claro Cuando lo hay Esta de hecho tiene acá un set Si lo quieres hacer un Cambiar mayo material Va a ser complejo Si Háganse una idea que va a ser muy complejo ¿Por qué? Porque Yo tuve que cambiar Todo Esta parte Si Básicamente Como nosotros guardamos la información Que íbamos cambiando en el personaje De otra manera Si Porque Yo necesito Algo Que me conecte A un material O a un grupo de materiales Por Maya Antes no tenía eso No solamente porque Dentro de alguna malla Tengo varios materiales Yo necesito una base de datos Para materiales Por parte O sea por ejemplo El torso tiene un material Para el cuerpo Y otro para el logo Y hay que yo Yo tengo armaduras Que compre En un Real Marketplace Y Tienen siete materiales Por torso Por ejemplo Entonces Necesito algo Que me los enganche Con la base de datos Que va a ser este nombre Y aparte una malla asociada A eso Y usar los dos Para poder indagar la base de datos Entonces la base de datos ¿Si? Que de hecho tengo un montón Tengo De malla ¿Si? Por ejemplo Acá tengo Una base de datos Para la cabeza Una para el torso Una para la pierna Para pelo Para brazos ¿Si? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Hay una base de datos Que tiene Todas las posibles cabezas Los torsos Los brazos Y las piernas Que sea el personaje Por si de repente Quieren que yo Varias cabezas Pecho descubierto Camiseta Campera Armadura Todo va a tener que estar acá En el torso Quieren varias cabezas Va a estar acá Quieren varias... Perdón Acá varias cabezas Piernas Acá Lo tengo que hacer una base de datos Para cada una ¿Bien? ¿Ven? Donde tengo El torso El material La imagen Por si yo quiero Después que me aparezca Por ejemplo Acá me aparece la cabeza Pero quiero el torso En realidad Lo hago así Lo seteo acá Para que después No te haga andar Dentro del Creation Widget Acá ¿Se acuerdan? Que me lo reseteaba Constantemente Acá De hecho a ver si me... Para que no me los ande reseteando De todas maneras Igual La imagen esta La voy a sacar de una base de datos Entonces Tengo bases de datos por malla Tengo bases de datos Por materiales ¿Si? Y materiales van a ser por cada parte del cuerpo Acá por suerte Brazos, piernas y cabeza Usan exactamente el mismo material Y una única vez Por suerte Por eso tengo un material para el resto El torso El torso tengo dos Y cada uno tiene un ID asociado ¿Si? Entonces yo tengo que desetear La base de datos para que contemple Todas las posibles mallas Las combinaciones de malla Y las combinaciones de materiales asociados a un ID específico Por tipo Por color Es complejo Y lo que es más complejo Aparte del seteo en sí Por ejemplo Acá tengo las bases de datos De cada uno Por ejemplo El humano tiene una base de datos Por cada parte del cuerpo Aparte de eso Es como yo accedo a esta información Dependiendo de la parte Del personaje que lo saco de acá ¿Si? Y de la customización actual Que la saco de acá O sea que voy a estar comparando Por ejemplo La malla de la cabeza del humano Con la base de datos De la cabeza del humano Y ida y vuelta Para sacar información O para cambiar información Es complejo No es fácil Entonces Mi recomendación Fíjense Queda así El sistema final De hecho Vamos a Estoy con una mano Porque estoy con el gato De mi hermana encima Vamos a Por ejemplo Aparte de cambiar todo Lo que hacemos antes Por ejemplo Puedo cambiar el pelo Y le puedo cambiar El color ¿Si? Y al mismo tiempo Le puedo cambiar el color Al skin ¿Si? Y si le cambia el color El pelo no cambia Pero puedo cambiar el pelo Y no el cuerpo ¿Si? Y que cambio y vuelvo Y sigue estando ahí Si Si Le pongo otro pelo Le pongo rojo Le pongo el celestito Algunos no funcionan Porque la base de datos De este pelo No tiene por ejemplo Rosa o no tiene verde Si después voy a setear Para que me los esconda El color Bueno, falta el bordecito este Pero no se Se los dije Que hay un borde de color rojo Cuando yo pongo el hover Fíjense que ya mantiene los cambios ¿Si? Todo eso que parece tan simple Es... Complejo ¿Si? Cuando yo me empiezo a meter Con bases de datos Entonces Vénganse Muy frescos ¿Si? Otra cosa vamos a cambiar Después de iluminación Porque no me gusta Que salga la sombra de acá Yo soy eso Va a ser otra clase Solo de iluminación Pero por ahora Es lo que hay ¿Si? Por favor Se vienen súper fresco Las clases que vienen Súper súper fresco Porque va a ser muy compleja ¿Si? Entonces nos vemos la próxima Gracias por ver el video ¿Si? 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 ¿Si?